Oye, ¿por qué no iniciamos con esto? Solo porque sé que no podías dormir, que estabas con el pendiente. Entiendo que te causaba mucha ansiedad esta situación en la oposición. Y bueno, ya hay claridad en torno a los aspirantes a la candidatura presidencial, por ejemplo, del PAN. Dice Santiago Krill que él es don chinguetas y que él va a ser el primero. En cuanto se abra el proceso para buscar al candidato o la candidata en el 2024, él va a ser el primero. Pues antes de que se registre, antes de que se convierta oficialmente un aspirante a la presidencia de la República por el PAN o por el PRIANREDE o por esta alianza putrefacta va contra México de Claudio X. González, creo que no estaría exagerando. Yo sí digo que los mexicanos mereceríamos saber su opinión, hasta dónde supo, o por qué no supo como secretario de Gobernación de Vicente Fox, la fichita que estaban ensalzando y elevando, poniéndolo en un pedestal que se llama Genaro García Luna y que está en juicio en Estados Unidos, ¿no? Acusado de proteger al crimen organizado, de conspirar para traficar cocaína, de todas estas linduras, porque nos hemos enfocado mucho en el tema Calderón, pero esto empezó desde el sexenio de Vicente Fox y el honorable diputado del PAN, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Mira, nada dicho. Ha cerrado el pico, porque le conviene, ¿no? Pero yo creo que deberíamos con toda la autoridad moral desde abajo decirle, oiga, don Santiago Krill, no se haga pende... Perdón, no se quede callado, díganos qué supo, qué no supo. ¿Cómo es que si en algunas instituciones les pasó de noche el historial de Genaro García Luna o lo que estaba construyendo Genaro García Luna, en todos lados se hicieron tontos? En la Secretaría de Gobernación, poderosa Secretaría de Gobernación con Vicente Fox, ahí mandaba Santiago Krill. ¿O ya me estoy tirando muy a la yugular, mi querido Antonio? No, Vicente, pero es que fíjate, Santiago Krill cree que porque estuvo en el gobierno de Vicente Fox, porque es una figura de las más representativas del Partido de Acción Nacional, y porque pues es, lo digo con mucho respeto, ¿no? Un señor caucásico de la política puede ser nuestro presidente, tiene algún tipo de posibilidades. Tal vez no se equivoque en la parte de la, pues vamos, de lo que representa, ¿no? A lo mejor esa minoría en México que odia a López Obrador, por supuesto que le convendría tener a alguien tan cercano a Fox, con las ideas como Fox, con un apellido de alto pedorraje como Fox, ¿no, Krill? Pero quiero insistir hasta el cansancio, que ese pobre señor no tiene el apoyo del resto de los mexicanos, por ese pobre señor no vota bien. ¿Cuál pobre? ¿Cuál pobre? Si me reuní hace poco con un contacto político, y me dice que su hijo, que él, están muy bien alivianados por el tema de las factureras, que no se nos olvide, mi querido Toño. Por eso digo, no, no, no le queda eso de pobre señor, mi querido Toño. Pobre de espíritu, Vicente, y pobre de, también, en cuanto a la cuestión de claridad y dignidad, ¿no? Pobre de espíritu, eso es a lo que me refería. A ese pobre de espíritu, pues, ¿quién va a votar por él, no? No votarían por él, ni en la, ni en el vecindario o fifí en el que vive, ¿no? Ah, bueno, lo mismo decíamos de Cuadri, ya ves dónde está, lo mismo decían de Margarita Zavala, y hoy es la segunda, de acuerdo a las encuestas, en la preferencia, entre las corcholatillas, ahí las fichas de la oposición. No subestimes, Toño, no subestimes. Pero fíjate, el presidente López Obrador lo explicó en aquel, hace un par de días, cómo es que, debido a la penetración que tienen los medios de comunicación corporativos todavía en la Ciudad de México, fue que pudieron convencer a esas colonias de escasos recursos en el sur de la Ciudad de México, que fueron las que, pues, quitaron a Pablo Gómez de esa diputación y pusieron a Cuadri, que no, vamos, decía López Obrador que no lo dudaba de los que viven ahí en Coyoacán, que son siempre de gente como que muy pipiriznaz y etcétera, de hecho, es uno de los barrios más caros de toda la Ciudad de México, ¿no? Ah, sí, es. No sé si es uno de los barrios más caros para comprar una propiedad Coyoacán, pero esa es la realidad. Mira, aún así, Cuadri tuvo el acercamiento en cuanto a lo golpeador, ¿no? La gente lo siguió por sus declaraciones estúpidas y racistas, eso es lo básico de la política. Alguien tan plátano y tan lineal como Santiago Krill, ¿verdadamente crees que puede decir yo aquí soy don chingón del PAN y del PRI y del PRD, yo aquí soy don chinguetas y voy a ser el candidato? Si pusieran a Krill como candidato, están perdidos, creo que se me haga la boca chicharrón, pero creo que tiene más posibilidad Lili Tellez que Santiago Krill. Prepárate para lo que hemos planteado, esto se va a convertir en un ring, en una batalla campal, el todos contra todos. Vamos a ver y escuchar a Santiago Krill, que dice que él va a ser el primero. En el caso del PAN, ya lo dijo el presidente del partido, se va a abrir la convocatoria próximamente y una vez que se abra, intento ser el primero en registrarlo. Pero va a ser una convocatoria abierta para las y los aspirantes que deseen registrarse como precandidatos en Acción Nacional. No está restringido a panistas, no está restringido a miembros de algún partido político, salvo Morena, y por lo tanto puede participar cualquiera que cumpla los requisitos, porque claro, habrá requisitos, que cumpla los requisitos, se puede inscribir bajo las reglas que establezca el partido Acción Nacional. Yo anticipo que voy a tratar o intentar de ser el primero en registrarme. Estoy listo, estoy decidido para cambiarle el rumbo a este país, un rumbo de desastre y volverlo a encauzar en un rumbo de prosperidad. Híjole, casi casi escuchaba el tono de Vicente Fox, ¿te acuerdas mi querido Toño? Pero bueno, yo voy a ser el primero, voy a intentar en ser el primero. Bueno, les recuerdo que ser el primero no significa llegar a la meta también en primer lugar. Digo, como en carrera de caballos, como en carrera de caballos. Pero bueno, ya que estamos hablando de estos temas... Adiós.